Me acaba de mandar un mensaje, me dijo que es un mensaje para Nico Jung, que es imposible que haya carreteado con una chica el domingo, porque vive juntos con Coté, que es su polola, y que, a ver, bueno, que culpa de esto ahora no va a jugar el partido. Y nada, y que estaba tranquilo ayer, que es lo que ya conté yo, pero que está pololeando con Coté. Es una chica, es una chica que efectivamente es de pelo castaño, pero lo más, lo que más me impacta en realidad es que te confiesa que no va a jugar el partido. Puedo leer Sandy lo que dice textualmente. Pero por culpa de esto. O sea, por culpa de él haber salido anoche. Sí, por eso me refiero. Si él estaba el domingo, después del partido del sábado, en una discoteca, él sabía que no iba a jugar, sabía que no se iban a recuperar, si no, no hubiera salido a hacer eso. Sí, bueno, en realidad lo que está aclarando es que no estuvo bailando ni nada. Claro, pero estuvo en el lugar. Claro. Sandy. Sí, estoy leyendo el mensaje. Sandy, que está ahí hablando, si el domingo está ahí, le podéis preguntar a Paul Brown, le podéis preguntar a cuánta gente está ahí metido. Bueno, yo estoy contando lo que me dijo Gary, que está pololeando y que es imposible que haya estado bailando con otra chica y que está viviendo con Coté. Ah, bueno, a lo mejor yo no conozco a la chica con la que él pololea, a lo mejor era la polola con la que estaba el domingo. Yo creo que sí, porque es justamente una chiquilla de pelo castaño. Por eso te digo, pero yo no la conozco, no tengo idea de qué está de cara. Ahora Gary Medel es una monja. ¿Otro mensaje? Que no puede bailar con nadie más. Textual de Gary Medel, léelo, Sandra. El sábado no juego por culpa del carrete, bueno, una cosa que no se puede repetir, y nada, y que está pololeando con Coté, que es la polola. Y me pregunta qué está diciendo Nico y todo, porque justo estaba hablando con Ale Valle por PIN, pero que vive con ella, así que no estaba con ninguna otra.